¡Suscríbete! 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 de Randy la mano peluda de la seguridad del estado quien es este muchacho sobrino de Gerardo Hernández el espía si este muchacho que usted ve ahí Hassan Velázquez es sobrino es ciudadano americano y es sobrino del espía Gerardo es el mismo fotógrafo ponme la foto del 15 de noviembre es el mismo fotógrafo que tomara las fotos de Gerardo el 15 de noviembre esas fotos que publicó la dictadura donde decía aquí no pasa nada nuestros niños salen a la escuela te acuerdas de esta foto ponme la foto primero Sandy por favor acércame la foto acércame la foto para que la gente vea te acuerdas que hablamos de los zapatos que lleva la niña de Gerardo acércame estas fotos puse el nombre estas no son no son las fotos de las que estoy hablando ok mira son las mismas ok estas fotos mira que publicó Gerardo en su cuenta estas fotos han sido tomadas nada más y nada menos que por Jacín Velázquez puse el nombre yo puse el nombre quiere decir que Jacín lo mismo está con el espía que está haciendo el making over de Patria y Vida está trabajando con los artistas que están en contra de la dictadura señores hay una cosa otra hora es chismoso yo le descargo para que sea la verdad es chismoso de hecho se hace llamar la cátedra de chisme o sea que él mismo lo dice soy un chismoso soy el más chismoso de los chismosos hay que estar aquí pero estamos hablando de fotos estamos hablando del nombre puesto en una publicación de Gerardo estamos hablando de muchas cosas que tú no puedes decir que chisme porque tú la estás mirando el tipo con una foto con Gerardo que Gerardo es como el símbolo de los cinco héroes llamados en Cuba que después que yo llegué aquí me dieron que eran cinco espías porque en Cuba para mí Gerardo René del otro lado eran cinco héroes yo crecí con que eran cinco héroes y tú lo que tienes menos de 30 años para abajo crecieron con que eran cinco héroes y después que tú llegas aquí es que tú te das cuenta que eran cinco espías o sea que son gente que son comuniangos probados y que tienen que defender su comuniangos pero los comuniangos bueno están allá no están allá están libres allá o sea que son tipos que están para el comunismo son comunistas y matan por su comunismo porque también el comunismo en su momento los apoyó hasta que los sacó de aquí y este tipo se le ha dado que bueno es su tío es familia ok pero no hay necesidad yo lo digo así que se ponga el héroe que le hagan pero no hay necesidad de esta cochambre yo estoy seguro que quizás personas de las que están ahí quizás no conocen la procedencia del hombre un fotógrafo que llegó pero quizás si lo saben señores no hay necesidad de esto o sea en Cuba se tira eso que resuelvo aquí pico allá no sé qué más se tira eso se tira que aquí entonces que el cubano sabe lo que es eso picarle donde quiera y resolver tu papita en Cuba hasta los principios no sé que sea muy eso los principios si son negociables en Cuba normal eso lo sabemos todos y la gente pica aquí pica allá pica aquí y se roba con el trabajo para comer después te está robando igual es de un trabajo le está robando al Estado pues está robando pues la gente ya tiene en su beso para poder comer un pedacito de carne en el matadero el que trabaja con el yogur se roba el yogur tú poma el yogur el que trabaja con la leche se roba la leche normal o sea que los principios en Cuba están así mira al garete está bien el chamaco puede que esté resolviendo a lo mejor no como un llango vaya vaya vamos a ponerlo bueno pero no hay necesidad de esta mezcolanza con los artistas de la canción emblemática ahora mismo de todos los cubanos que están en contra de la dictadura que nos tiene seco a todos esta mezcolanza está fuerte está dura tiene un tipo que anda con sus tíos porque es sus tíos son familia o sus tíos o sus primos no sé son familia están en una foto mi campanta con el hombre o sea que es su familia imagínate tú porque también está con la gente de patria y vida en micha también me ha metido ahí que hizo el tema de este un sueño a lo mejor en micha ni lo conoce pero señores mi amigo roly si ese roly si se llama roly esa cara no ese roly si no hay necesidad eso señores el hecho señores que simplemente no hay necesidad de esto y sigue sonando el río siguen los chismes siguen los bretes siguen las cosas pero aquí ya están poniendo pruebas están poniendo fotos están poniendo nombres como que realmente fue el que tiró la foto está en el making of según Otaola no sabía eso en el making of de Patriz Villa en el de making of son tipos que está articulado está articulado con la gente tiene su beso pero también anda con el tío que es como ñango y peligroso si es un comunista es un comunista cualquiera porque Gerardo es un comunista de CDR Gerardo es un comunista comunista con poder para hacer cosas Gerardo es un comunista de CDR de que te va a chivatear tú está bien estamos hablando de un comunista que tiene poder para mandar y deshacer o sea señores no sé esta mejoranza no está fuerte cada quien hace lo que le dé su gana pero hay que cuidarse más porque ahora mismo estamos hablando de unos artistas que van a cantar en estos días en el Bayfront Park lo van a romper ahí durísimo ahí que ya tuvieron una intriga allí tan grande que Pipo se atrevió a mencionarlo en el Bayfront Park este mundo es así y Pipo tuvo que salir a disculparse por mencionarlo este en el drama este a la altura que tuvo de zona de caliente Miami para no otra vez empezar con esto filtreo esta talla con todo respeto con todo respeto señores eso es buscar polémica por gusto y polémica mala y te digo a lo mejor el de zona no sabe ni quién es el muchacho pues Alexander no tiene que saber quién es el muchacho Randy mucho menos al muchacho lo mandaron pero y a lo mejor el muchacho tampoco es como Yango el ciudadano americano es lo que está resolviendo pero ese tío está cabrón hermano no me disculpas te gastas un tío cabrón cabrón ese tío es Gerardo hermano ese tío está cabrón ¿entiendes? ella se pega ella se pega yo 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 me está pareciendo que yo estoy de mala racha mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha yo pude pensar en un problema en raza le tiran los guay y tampoco se pasa siempre la vemos de mano con la amiguita se miran de frente y se sacan la lengüita a cualquier horita ya se hacen la visita la roja solita encerradita vamos yo no te hablo de ninguna bichimichi y fula con los guay y fula con los niches ni blanco roja ni negro rata rata foray fula con los niches y fula con los guay vamos yo no te hablo de ninguna bichimichi y fula con los guay y fula con los niches ni blanco roja ni negro rata foray fula con los niches y fula con los guay ella se pega 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 en su casa pasa el tiempo y la mamá ni se molesta nadie lleva tarta que la chica experimenta ella está suelta revuelta y se revuelca y no con hombre la chica es tuerca se miran se besan se estremecen se aprietan no puedo decirte que ella se es una cualquiera pero se estreme yo no te hablo de ninguna bichimichi y fula con los guay y fula con los niches ni blanco roja ni negro rata foray fula con los niches y fula con los guay vamos yo no te hablo de ninguna bichimichi y fula con los guay y fula con los niches ni blanco roja ni negro rata foray fula con los niches y fula con los guay ella se pega 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 yo hey man no importa que siga girar pa'l otro bando como quiera que sea la están esperando y el día que se deshidra va bajando el gigante y el género diciendo la verdad en la cara va el productor del año el niño prodigio mucho talento colaborando con el día el absoluto y me hagas tu tarima hermano que yo creo que está de luto estamos revueltos papi tu no sana y vamos 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 y Gracias.